Estudiantes de décimo año Liceo San Antonio de la Amistad tomaron la decisión de recibir una tecnología denominada cocina básica, donde aprenden variedad de platillos y formas de trabajar. Los jóvenes de cocina, aparte de conocer todas las artes culinarias, también conocen sobre protocolo y cómo servirle a la población. Me ha parecido muy interesante, ya que desde el principio nos van enseñando diferentes etapas de la cocina. Por ejemplo, en el primer trimestre vemos desayunos americanos, después vamos viendo comidas típicas de Costa Rica y ya en el tercero pues aún no lo hemos visto, pero creo que estamos viendo comida de Italia y cosas así. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho, ya que si me voy para la universidad o a estudiar a otro lado ya por lo menos tengo el conocimiento sobre ello. Muy bonito, he aprendido mucho, he aprendido cosas que nunca había visto ni había hecho. ¿Te ha gustado? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más le ha gustado de todo? Que uno aprende cosas que jamás, digamos, que jamás ha hecho, dos, tres, cosas así. Yesenia Jiménez, docente de inglés y de turismo, indicó que cuando los alumnos van para cuarto nivel, escogen una tecnología, como por ejemplo este de cocina, pero también se imparte turismo e inglés conversacional. Los estudiantes llevan un plan de estudios y a la semana reciben cuatro horas. Seguimos un programa de estudios que es dado por el Ministerio de Educación, pero tratamos de que la clase no solamente sea la parte teórica, sino también la parte práctica, para que los muchachos no aprendan como solo para el momento, sino que aprendan para la vida real. Y la parte de cocina pues es parte de nuestras necesidades básicas, entonces los chicos están aprendiendo el proceso de preparación de alimentos, desde desayunos, almuerzos, es el primer año de ellos, o sea, apenas tienen seis meses de preparación, tienen que llevarla todo este año y el próximo año, si Dios lo permite. Uno de los aspectos a destacar es que a pesar de ser un colegio académico, le brinda la oportunidad a los estudiantes de cursar algún técnico. A mucha gente le llama la atención eso, y de hecho hay gente que piensa que eso solo se da, solamente que es un programa diferente, porque los colegios técnicos sí cuentan con una infraestructura, y tienen todo el material, nosotros a veces tenemos que trabajar con cosas mínimas, y como yo les digo, trabajar con las uñas, porque a veces no tenemos todo el material, hemos tenido que estar proveyendo la cocina y todos los utensilios que ellos necesitan para poder desarrollarlas, y los materiales y todo casi siempre los estudiantes lo ponen. La docente aprovechó para motivar a los estudiantes a que matriculen en este colegio. También motivar a los demás estudiantes del liceo y a los chicos que están en las escuelas del distrito, que se matriculen en el liceo para que vean la experiencia, porque es muy, muy, muy importante el aprendizaje, porque es significativo, no es nada más la parte teórica, el aprendizaje le deja a uno como más. Los estudiantes esperan en estos dos años aprender más sobre cocina por medio de este técnico.